Continuamos en vivo desde la Feria de la Música Transmitiendo, entrevistando, charlando Con gente muy interesante Tenemos a guitarra Zagert Zagert, Zagert A Marina, a Jesús, a Maya ¿Cómo les va? Bien, bien Hola, ¿qué tal? Buenas tardes Bienvenidos Muchas gracias por recibirlos Cuéntenos un poquito Tienen un stand acá, obviamente, en la Feria de la Música ¿Dónde está ubicado? ¿Qué es lo que tienen en muestra? Bueno, en el corazón de la Feria de la Música estamos ubicados nosotros Que somos guitarra Zagert Hace más de 60 años que estamos en el rubro Tenemos todas nuestras guitarras en exposición para que puedan venir a probarlas Son guitarras que quizás no se consiguen en cualquier lado y poder tener el lujo de probarlas es un golazo ¿Ustedes fabrican guitarras? Exacto, somos fabricantes Hace muchos años, así que tenemos trayectoria Qué lindo Bien, ¿cuántas guitarras trajeron? Y Jesús 38, afine hace un rato 38 Bien, ¿eh? Pocas Acá adentro las afinaste encima 38, sí, ahí, tenés que ir toqueteándolas acá rato, viste, porque el calor te baja un poco los agudos Claro Pero 38 y son todos distintos, así que hay más de casi 40 modelos distintos, ¿no? Desde Fonseca, Alpujar y Sager, que son los tres, los tres, los tres, o sea, dentro de la marca Todos los modelos que tenés van del modelo 10 al modelo 100 Tenés todas las numeraciones de cada una de las series Y guitarra clásica, cuerdas de nylon Y ahora una serie también de guitarras acústicas, cuerdas de acero Hermoso Sí, sí Hermoso Jesús, que me chumbearon que es youtuber, que tiene un canal gigante Contanos del canal ¿Qué pasa en ese canal? Ese canal es el, creo que el único canal como nicho de guitarras, cuerdas de nylon, ¿no? De guitarras clásicas Botón de plata Desde el 2020, ¿no? Bien Un canal que ya viene desde el 2006, desde los inicios de YouTube, ¿no? Y bueno, y después, en esa, en esa, toda esa movida de armar, digamos De subir contenido y la curiosidad, ¿viste? Como ustedes, que también son youtubers Tratar de buscar el Uno, uno de las particularidades de los que era el canal era mostrar guitarras Claro Porque no había, o sea, hablando del 2012, 2013, 2014 No había, no había videos todavía de cómo sonaba la Alpujarra 100 La Alpujarra 90, La Alpujarra 70, el 80 Cada gente buscaba Era una chacalera con pedales, sin pedales Conectada, desconectada Después con la 40 y así hasta que se me acabaron las guitarras de los alumnos que se podían conectar Después entonces, con la casa de música con la que soy amigo, Río Cuarto Y yo, ¿qué querés que sigamos filmando guitarras? Dale Y me la presentaban y en la misma historia Me la llevaba el viernes a la noche, esa obra devolvía La seguían vendiendo como nueva Obviamente, digamos que Sí, sí Tocarla con la máxima cuidado Y así fui haciendo Y bueno, después se contactaron ellos Y después nació esta amistad Y en el 2019 cuando vine Que me trajeron A la Feria de la Música A la Feria de la Música anterior Que conocí la Fabra Que todo es fabuloso Tuvimos 4 o 5 días Me trajeron antes Y todos divinos Todos ellos Y ahí me di cuenta la importancia De lo que era el canal de YouTube Claro Puedo calcular que yo soy de Río Cuarto Que es el interior del interior Conozco, conozco O sea, viste Iba a la granja Ahí cerca de las Cochingas Mira, claro Pero nosotros estamos al sur de Córdoba No, está bien Pero te digo, conozco ahí Claro, viste Porque todos asocian Córdoba con la sierra y el Ferne Tenemos 10.000 cosas más Pero, viste Bueno, estamos al sur de Córdoba Y ni siquiera teníamos lo que era O sea, yo no medí el impacto Viste, digo De lo que era esto Y el alcance del canal mío No solamente a través de los test de guitarra Sino de las clases de guitarra También doy clases online en todo el mundo Tengo alumnos hasta en Ucrania Qué loco Sí, sí ¿Manejaste el inglés o cómo? No, no Es que todo el mundo lo que quiere aprender Está el folclore y tango Claro Y la mayoría, Irina que está en Ucrania Ella baila folclore allá Tienen una peña de folclore Una academia y folclore O sea, es loquísimo Loquísimo Los españoles como quieren aprender tango, folclore Los mexicanos Todos los alumnos que yo tengo afuera Lo que quieren aprender es lo que tocamos nosotros Claro Que no tiene quien se le enseña allá Claro, exactamente Como si vos querés aprender blues O flamenco Y contactate con un negro de Mississippi O uno allá en Andalucía Que son los que te lo van a pasar a la posta Como es, ¿no? Entonces esa cuestión de la inmediatez Está buena ¿Y te guardás algún secreto? No hay secreto No hay secreto nada Además el martes Estuve dando una charla Acá en la guitarrería De esto De lo que sería la música Y las redes sociales De cómo ganar guitar Con las redes sociales Y no hay secreto, hermano Vos hermanos Ustedes saben Tienen un canal Que ya son botones Hay que laburar Hay que laburar como loco ¿Cómo llegaste el botón de plata? Hice Pidiendo que la gente Empezamos en 2005 Si no me equivoco El primer video 2006 fue YouTube Así que claro Sí, el arranque Exactamente Ustedes están desde los comienzos También Sí, sí Cuando empezamos con el programa De radio en 2005 Creo que hicimos el primer video Con Guille Bonetto De Los Cafres Y YouTube Y ahí empezamos Claro, YouTube empieza en el 2006 Tal cual Bueno, entonces fue en el 2006 Sí, sí Ahí Al toque Al toque Roque Hacé la sonora A esa belleza Entonces ¿Cómo son? Hasta el pujarra Pero eso lo dice Roja Jorge Roja No me sale la R a mí Como Rojas ¿Viste? Ahí la tenemos conectada Y todo Tremenda guitarra Esta es la 86 Le vamos a un poquito más de graves Y arriba el micrófono también Para tener un sonido de caja No, sí Vas a cantar Vamos a tocar No, cantamos No, cantamos No, cantamos No, cantamos No, cantamos ¡Gracias! 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 Jesús Amaya Guitarra Así es el Youtube ¿no? Jesús Amaya Guitarra Acomiando a Guitarras Sager Exacto Estamos en la fábrica de guitarras La Cujarra y Ponseca Estudiantes para que nos conozcan en redes Y acá, ¿dónde están? En el corazón de la feria Me dijiste Exacto, en el corazón de la feria estamos dentro de una guitarra Si miran para arriba nuestro stand Van a ver las costillas de una guitarra Está el secreto de la guitarra Porque el secreto de estas guitarras es cómo se arma el trabado Que es la parte de abajo Lo que no se ve Ahí mirás para el techo y ves Buen dato, vamos a ir a visitar La claridad, ¿no? El sonido es como un sonido más Más playo, más agudo, no tan reverberante Así que, muy buena Bien, esos dedos también Mágicos ahí ¿Y cómo te llevas con el reggae music? Lindo Supe tocar con un chango Lilan Longo, ¿lo tienen? Lilan Longo Lilan y la Sur Express Un personaje que bajó por Francia Ahora está en México Compuso temas con algo con el flaco de los decadentes Un personaje interesante Y cuando fue un par de veces a Río Cuarto Tocamos Entonces hicimos una gira Río Cuarto Córdoba, ¿viste? Ah, bien Y era guitarrista de reggae en ese momento De reggae Y yo le metí unas escalas medio flamencas Que era lo que al loco le gustaba, ¿viste? Pero sí, lindo, me gusta el reggae No, este recién estuve sacando las cortinas Está buena Bien, bueno Un gustazo Marina, Jesús Nos cruzamos acá por la Feria de la Música Si quieren ver ¿Cuántas guitarras había? ¿100, dijiste? No, 38 Ah, 38 38 finamos No, no se entran Así que bueno, un lujazo conocerlos Y gracias acá por compartir su arte Y sus guitarras también Muchas gracias por darnos el espacio Un placer, un placer Así que Sager Guitarras Está acá en la Feria de la Música Nosotros seguimos transmitiendo en vivo Desde acá, desde la Rural para todo el mundo Estén atentos a la radio Y cuando sale nota Estamos en YouTube también Así que gracias